La Guardia Civil ha detenido nueve personas dedicadas al cultivo intensivo de marihuana en la Axarquía malagueña. Los detenidos habían deforestado dos hectáreas de terreno de pinos y arbustos para el cultivo de las plantas en el paraje natural de la Sierra Almijara de Nerja, Málaga. En los dos registros practicados, los agentes han encontrado 1.700 kilos de cogollos secos de marihuana, 20 kilos de resina de hachís, más de 1.200 euros en efectivo, numerosos útiles para el pasaje y envasado y diversa documentación. Asimismo, en el campamento instalado junto a la plantación, fueron incautados 497 kilos de cogollos secos de marihuana y otros útiles para el cultivo y secado de la droga. Asimismo, en el campamento instalado junto a la plantación, fueron incautados 497 kilos de cogollos secos de marihuana, 20 kilos de cogollos secos de marihuana.